Hola, mi nombre es Marta y desde que me uní a la Escuela Nomad Digital, mi vida realmente ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? En 15 años de profesión, hasta entonces no había encontrado mi foco. He creado mi proyecto, mi propósito, mi misión. Y me ha ayudado a emprender, a crear mi negocio, a que tenga una base sólida. El coraje, las ganas y las herramientas para poder lanzar mi proyecto online. De hecho, he conseguido facturar mis primeros mil euros online después de tres meses en la escuela. Tengo la vida que quiero, trabajo desde donde quiero, con personas increíbles. Ayudé a mi primer jefe hace poco. Para mí, todo mi logro, estar trabajando en mi propio proyecto y ser un profesional independiente, una emprendedora. ¡Wow! ¡Qué lindo soy yo! Un par de meses, los cambios que experimentó mi negocio fueron brutales. Conseguí aumentar la facturación y de hecho cerré el programa de mentoría habiendo facturado más de 12.000 euros en menos de seis meses. Nos ha animado a darle una vuelta a toda nuestra vida. Hace apenas dos semanas comenzamos nuestra vuelta al mundo y aquí estamos, en una playa de Kotao, en Tailandia. Seguimos diez ventas y gracias a esas diez ventas nos ha permitido dejar nuestros trabajos en Canadá, venimos a México. Ahora viajo cuando quiero, puedo pasar más tiempo con mi familia, que será súper importante para mí y tengo una flexibilidad horaria total. Me ha cambiado la vida porque me ha dado herramientas. Estoy aprendiendo a desarrollar y a poner en práctica un proyecto profesional alineado conmigo mismo. A ellos, bueno, ya tengo mi plataforma online. Estoy muy contento porque hoy en día tenemos un proyecto para trabajar todos los días y nos levantamos con muchas ganas. Cada día aplicando cosas nuevas y aprendiendo un montón de metodologías. Todos los conocimientos que estoy aprendiendo. Y hemos aprendido pues muchas cosas nuevas que no pensábamos que haríamos solos. Yo desde la tope de mi casa, ahora ya todos me preguntan, oye mami, ¿cómo es hacer esto? Me ha permitido aprender de los mejores. Me han abierto los ojos a la acción. La motivación necesaria para lanzarme a la piscina. Estoy creciendo a nivel personal interior de forma exponencial. Bueno, me hizo cambiar la perspectiva de vida. Sobre todo me ha cambiado en hacer ese clic para ser realmente consciente de que otra vida es posible. He podido ver un cambio notable en mí, en mi crecimiento personal y emocional, espiritual. Ha dado mucha ilusión. Una ilusión que yo ya tenía perdida. Donde hacer algo que realmente me guste, me llene y me aporte valor. Por superar a la niña que hay en mí. Hoy me levanto con un propósito claro. Me levanto con ganas de comerme el mundo por las mañanas. Levantarte cada mañana y que te guste tanto lo que haces. Abrió todo un mundo diferente. Dándome cuenta de todas esas creencias que tenía, limitantes, que no me dejaban avanzar. Porque ahora siento que soy capaz de crear un nuevo proyecto. Me dio un propósito, me dio una meta, me dio la forma de ver cómo puedo llegar y cómo puedo alcanzarlas y lograrlas. Unos meses he pasado de no saber casi nada a tener la web, tener colaboraciones. He dado cuenta de que sí puedo vivir de mi negocio online únicamente. Construir tu propio proyecto de manera que pases de estar echando currículos para trabajar para otras personas a directamente ponerte a trabajar en ti, con las ideas realmente definidas. Tan bien estructurado y tan bien pensado todo. Un rumbo, un plan, un saber hacer. Las herramientas son súper fáciles, te hacen súper ameno, divertido, incluso es que te engancha, porque es que a mí ya me he enganchado. En esa metodología de que paso a paso, desde tu propósito y tu gran sueño, cómo llevarlo a cabo y contarlo al mundo y ponerlo al servicio del mundo. Uno comienza a sentir satisfacción plena porque comienza a ver que realmente puede aportar cosas a la sociedad. He pasado de ser informático y músico al mismo tiempo, medio perdido, a tener ahora un proyecto claro que me dé confianza. Estoy aprendiendo de educación financiera, estoy aprendiendo de diseño web, estoy también aprendiendo de mí misma, del trabajo y de la constancia y de la disciplina, empezando una vida nueva. Dejé mi trabajo, estaba en un camino laboral que me estaba ahogando y sabía que tenía que hacer algo. Entonces, al apuntarme a la EN, a los pocos meses ya estaba obteniendo ingresos y me permitió poder ir a viajar sin billete de vuelta, aunque esto es solo cuatro meses por Latinoamérica y cumplí uno de mis sueños. Me permitió también poder disfrutar de tiempo libre para disfrutar con mi familia, con mi esposo acá en Buenos Aires, o poder viajar a misiones y estar tiempo con ellos sin estar pensando en qué quería usar mis vacaciones, si no podía ir a la playa, si no podía estar con ellos y todo eso se solucionó. Aprendí todo lo que quería conocer del mundo online, del mundo digital, pero sobre todo llegué a conocer personas increíbles que me ayudaron a crecer a un nivel personal que no sabía que sería posible en algo como un programa digital. He encontrado una comunidad de gente increíble que nos ayudamos unos a otros y grandes amigos. Es una energía fantástica que te ayuda muy mucho a salir de tu zona de confort de cada uno y realizar un cambio en su vida. Es algo revolucionario que la verdad es que no había visto una cosa igual, he estado en muchas formaciones, pero lo que se ofrece en la escuela es algo que está a años luz de cualquier otra formación. Creo que los resultados en realidad sí son efectivos. Están cogiendo de la manita y me están llevando directamente a que pueda realizar mi propósito y desarrollar mi proyecto de la manera más fácil, más cómoda y me siento muy apoyada. La emoción que sentimos al tomar la decisión de entrar en la escuela jamás se nos olvidará. Fue un antes y un después. Descubrir a Antonio Géz y toda la gente que nos hemos encontrado por el camino. Y por eso queremos daros las gracias a todos. Gracias a todo el mundo, gracias al equipo, gracias a Antonio Géz por la idea genial que tuvo. La verdad, sois unos cracks, tíos. Esto no lo habría conseguido si no fuera por Antonio, mi tutor, los profesores y los compañeros de la ENT. Así que muchas gracias. Más que agradecido. Muy agradecido por toda la información que he recibido. Muchísimas gracias equipo ND, me habéis hecho cambiar, me habéis dado un mundo infinito de posibilidades. Gracias Antonio por engancharme en esto. Gracias, gracias, gracias de corazón. Enhorabuena equipo porque sois un trabajazo. Agradecer a todo el equipo de la ENT. Gracias a mis compañeros y a mi nueva familia. Muchas gracias Antonio Géz, muchas gracias a todos los tutores y al excelente equipo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la ENT. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias que están haciendo un trabajo excelente. Agradecer toda la ayuda que estoy recibiendo. Gracias a todos. Gracias equipo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias, gracias de corazón. Muy agradecido a la ND. Agradecidísimo de haber estado ese día en ese sitio en el cual os conocí. Así que por todo esto no puedo dar más que gracias. Muchas gracias ND y que sigáis así por mucho tiempo. Feliz aniversario. Gracias, gracias a Antonio Géz, a su equipo, que sois la hostia. Y gracias a todos los Enders que hacen esta comunidad maravillosa que siga adelante. Un beso a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!